Las cifras de actividad turística con las que ha comenzado el año 2024 son sumamente alentadoras. El interés de los turistas por visitar Costa Rica crece constantemente. La visitación internacional alcanza nuevas alturas. Durante los dos primeros meses del año, el país recibió un 14.5% más turistas respecto a los dos mismos meses del año pasado. Siete de cada diez turistas provienen de América del Norte, con Estados Unidos a la cabeza de la lista. Mientras que dos de cada diez turistas que nos visitan vienen de nuestros mercados europeos más importantes. En promedio, cada turista se queda en Costa Rica 13 noches y gasta $1,892. Por si fuera poco, el crecimiento en las llegadas y la recuperación vienen acompañados de un elevado nivel de satisfacción con que nos ven a Costa Rica en el exterior. Yo encantado volver a Costa Rica. Me encantó la gente, me encantó el café, la comida. Pura vida. Aquí nos vemos. Me parece impresionante la naturaleza, los ecosistemas, playa, montaña, volcanes. Estamos muy emocionados por llevarlos a los volcanes. Con casi un millón de asientos programados por las distintas líneas aéreas para volar hacia Costa Rica, anticipamos que el primer trimestre será nuevamente un año muy próspero para el turismo costarricense. Mi nombre es Francine Blanco, yo soy la jefa de tiendas de Duty Free, que son administradas por el IMAS. Y nosotros sí hemos notado que ha existido un incremento en la cantidad de vuelos y gente que puede o que viene a Costa Rica para disfrutar de las cosas que tenemos acá. Con esto estamos cumpliendo con nuestro objetivo como institución y como gobierno. Queridos compatriotas, un saludo muy cariñoso a todos. Vean la bendición de Dios que vivimos en un lugar donde todo el mundo sueña venir a visitar y ver. Y los que vienen no se quieren ir. Las cifras que nos dio el señor Ministro de Turismo, don William Rodríguez, son para celebrar, pero también para no aflojar. Nosotros hemos desarrollado un modelo exitoso basado en la sostenibilidad ambiental y la conservación de nuestra madre naturaleza. Ahora, el ICT está diseñando un plan maestro para toda la costa caribe, que va a permitir a las regiones costeras saber qué hacer y dónde invertir para sacarle el jugo a toda esta región cuidando su belleza e integridad natural. El Pacífico Sur y la región brunca son joyas y las vamos a exhibir y mostrarlas al mundo para que la gente de ahí tenga trabajos buenos. Con las municipalidades y cámaras locales de turismo, vamos y estamos trabajando en el programa de gestión de destino. O sea, convertir en una atracción turística lo que para usted que vive ahí lo ve común o normal en su comunidad o región, pero que para el resto del mundo es un tesoro. El Sistema de Banca de Desarrollo está dando oportunidades a quienes quieren trabajar y crecer en este sector turístico. Queremos seguir siendo el país que le enseña al mundo lo que verdaderamente significa ser pura vida. Y para eso queremos que todos ustedes tengan las mismas oportunidades de trabajar en el sector, de emprender en el sector y de beneficiarnos del hecho de que Dios nos bendijo con uno de los países más bellos del mundo. Muy buenas noches, feliz descanso, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todo Costa Rica. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.